Con costado derecho, de nuevo Elena en la que se mete, balón atrás, ha sacado como ha podido ahí Andrea, pero sigue el peligro a favor del Atleti, dispara, vaya paradona ahí de Ana, vaya palomita, acaba de hacer la guardameta del equipo Zaragozana y la manda afuera, Nora directamente, consciente del peligro que había. Madre mía, el paradona ahí que me morde.